Busca a Dios en la intimidad, adórale, presenta tus deseos y peticiones, y en sus promesas confía, devoción matutina para adolescentes, un encuentro personal con Dios, bienvenidos. Buenos días para ti amigo que nos acompañas hoy día 28 de enero del 2017, este matinal lleva como título Fuego Extraño, Levíticos 10, 1 y 2 dice así, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su bracero, pusieron lumbre e incienso en ellos, y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor, y los quemó por completo, así murieron ante el Señor. De vez en cuando paso por el autoservicio de algún restaurante de comida rápida, y cuestiono la capacidad humana de ejecutar instrucciones simples. En una visita a un Burger King, pedí un batido de vainilla, bien conocida delicia de leche, hielo y azúcar. Pero en la segunda ventanilla, me esperaba una pequeña sorpresa. Un joven me entregó la malteada y me preguntó, ¿le gustaría ponerle sal o salsa de tomate? Tal vez al resto del mundo le gustan la salsa de tomate o la sal en su malteada, pero a mí me dan ganas de vomitar. Dije, no. Tomé mi pedido y arranqué inmediatamente. En el Antiguo Testamento, Dios dio órdenes concretas sobre la manera en que le gusta que le sirvan. Nadab y Abiú ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado, y Dios se lo envió de vuelta. Hoy en día, no se hacen ofrendas de fuego en la iglesia, y de hecho, no lo recomiendo. Pero lo que sí es común es mezclar en nuestras vidas cosas que a Dios le gustan con cosas que no le gustan. Por ejemplo, asistimos a la iglesia el sábado, pero ignoramos a Dios el resto de la semana. Recuerdo haber escuchado a una muchacha de la iglesia viéndose al contarle a sus amigas que había estado en una fiesta la noche anterior, y luego había ido a la iglesia sin importarle lo que había hecho. Eso no quiere decir que no podamos seguir creciendo espiritualmente, o que Dios no nos otorga su gracia cuando cometemos errores. Pero muchas veces pensamos que si mezclamos servicios religiosos, lecturas devocionales, y un poco de oración con una actitud de no me interesa lo que Dios piense de mí, estamos siendo cristianos. Con una mezcla de iglesia con pecado, no vas a llegar a ninguna parte. Así que tengamos mucho cuidado en no mezclar las cosas del mundo con nuestra vida en comunión con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!